En el nuevo edad de esta teleta, por lo tanto, voy a llamar a la presentación Erika Yandina García Borja Erika Yandina García Borja Una vez por la patria, desempeñando la realidad y lo admitido El cargo de consejero a lo que habéis sido elegido Observando y haciendo observar la Constitución Nacional La Constitución Provincial y la ley económica de la municipalidad Por la patria, por la vida de la gracia, por Néstor, Cristina Y por miles de compañeros que la siguen ayudando por la lucha y las condiciones Sí, juro Observando y haciendo observar la Constitución Nacional La Constitución Provincial y la ley económica de la municipalidad Sí, juro Aplausos Aplausos A Ricardo Pablo Miguel Hernández Juráis por Dios, por la patria Y en los santos evangelios Y en los santos evangelios Desempeñar con lealtad Patriotismo El cargo de consejero Para que habéis sido elegido Observando y haciendo observar La Constitución Nacional La Constitución Provincial La Constitución Provincial y la ley orgánica de la municipalidad Sí, juro A Pablo Pablo Cens A Pablo Pablo Cens A Pablo Pablo Cens A Pablo Pablo Cens Juráis por Dios, por la patria Y en los santos evangelios Desempeñar con lealtad Patriotismo El cargo de consejero Para que habéis sido elegido Observando y haciendo observar La Constitución Nacional La Constitución Provincial Y la ley orgánica de las municipalidades Sí, juro Cecilia Y en los santos evangelios Juráis por Dios, por la patria Y en los santos evangelios Desempeñar con lealtad Patriotismo El cargo de consejero Para que habéis sido elegido Observando y haciendo observar La Constitución Nacional La Constitución Provincial La Constitución Provincial Y la ley orgánica de las municipalidades Fijun Y la ley orgánica de las municipalidades Y la ley orgánica de las municipalidades La legislatura La ley orgánica de las municipalidades Feja la ley orgánica de las municipalidades crafting Hчики Estcem la ley orgánica de los santos Bueno, ¿cuál es la palabra? Amado Ismael, salvo en el mundo. Un alquil por Dios, por la pátria, y estos santos evangelios, desentendía el obliate y el patriotismo, el cargo de concejal para que a veces ha sido elegido, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ley orgánica de las municipalidades, por justicia social, sí, juro. Y invito a María de los Ángeles Mancini. María de los Ángeles Mancini, curáis por la patria que se venía con el tal y para el mismo el cargo de concejal para la cabeza y elegida observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la ley orgánica de las municipalidades, sí, juro.